Música Música Hoy vivo triste tomando licor Con un gran dolor por la esencia de mi amor Hoy vivo triste tomando licor Con un gran dolor por la esencia de mi amor Música Hoy vivo triste tomando licor Con un gran dolor por la esencia de mi amor Hoy vivo triste tomando licor Con un gran dolor por la esencia de mi amor Música Hoy vivo triste tomando licor Con un gran dolor por la esencia de mi amor Hoy vivo triste tomando licor Con un gran dolor por la esencia de mi amor Música 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 Música